Sandra, buenas tardes, pues efectivamente usted lo mencionaba, se espera que inicie el evento de acto protocolario donde el Presidente de la República, Iván Duque, le entregará formalmente las dosis adquiridas por el sector privado a los empresarios. Pues hay que decir que según lo que han informado desde la Presidencia de la República, llegaron este domingo 1.100.000 vacunas del empresariado colombiano que se suman a las 400.000 de adquiridas por ellos mismos. Con esto se completan 1.5 millones de biológicos para ser aplicados a los trabajadores. Hay que decir que además el gobierno nacional aseguró que se cumplió con la meta de vacunación durante el fin de semana propuesta para el mes de junio, que era alcanzar las 17 millones de dosis aplicadas. Hay que decir que las vacunas pues llegaron al aeropuerto internacional El Dorado durante este fin de semana y que están en las bodegas del sector de la localidad de Fontibona, allá en zona franca. Allí están almacenadas para posteriormente este evento pues se inicie todo el proceso por parte de los empresarios. Hay que decir además que el presidente de la República, Iván Duque, sostuvo hoy una llamada con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde el mandatario del país norteamericano aseguró que le entregarán en donación a Colombia 2.5 millones de dosis de los biológicos para que efectivamente pues también se pueda adelantar el proceso de vacunación en la capital del país y por supuesto en todo el territorio nacional. Hace unos minutos ingresó acá a este punto el presidente de la ANDI, quien pues aseguró que es un evento importante para poder reactivar la economía y también para poder apoyar a sus colaboradores, a los colaboradores de estas empresas que pues adquirieron estas dosis. Esa es la información que estamos registrando a esta hora. Hay que decir que en minutos iniciará este acto protocolario con la presencia del empresario y por supuesto del presidente de la República. Bien, Edicción, pero usted esta mañana habló con los voceros del Comité del Paro, específicamente con el presidente de la CUT, el señor Maltés, y hablaros.